eso dale sigue sigue ven llevatelo cárgalo y devuélvelo tiene que ser en el cuadro acuérdense que todo tiene que ser en el centro vamos dale ¿Qué pasó? Vámonos, eso. Entra, Urimar, con las dos. Las dos caminando por la calle. Entra en dos paredes. ¡Suéltala! Más adelante. Más adelante. Dale de nuevo ese, pero es el punto. Vamos a chocar las boobies. ¡Bubies! ¡Coño! ¡Es que te salga una boobie! ¡Ale! ¡Sin to acción! ¡Derecha, derecha! ¡Uy, boobies! ¡Dale! ¡Obalo, choquen del pimpis! Más atrás, que está comiendo la cabeza. ¡Ay, loca! Para las dos de parejita. ¿Tú también entras, César? Y no va a venir de qué lado. Entra tú y yo suelto el timersivo contigo. ¡Dale! Estamos de adelante. Ahí. ¡Sí, en la chupada! ¡Ahora! ¡Ahora las mujeres! ¡Dos mujeres! ¡Dos mujeres! ¡Dos mujeres! ¡Dos mujeres! ¡Dos mujeres!